Tú listo Para juda Para juda Un poquito para juda Un bravio mío Un bravio mío O ¡Suscríbete al canal! 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 Y no, ¿y lo mismo, antes que salga? Sí, ¿hace? Si, ¿si lo mismo? ¿y lo mismo? ¿Y lo mismo, envierta? ¿Pero que el color? ¿% lo 100? ¿5g? ¿Pero ver? ¿Pero verlo? ¿Eso? O... ¿Pero verlo? ¿Es bueno? En el momento, es un rod. Medio. Rod. En el momento, es un rod, medio. ¿Quién es? Un rod que es muy grande. Un poco. Uy. O sea, es una baracuda. Baracuda. Es una baracuda. Es muy bueno. Seguro que es un baracuda. la baracuda es en la parte del sitio es donde hay algo que se desechó no se desechó no se desechó hay algo que se desechó hay algo que hay que dejarlo hay algo que hay que dejarlo yung talosak la bonefish yun brad mhm, laki nga eh puli nga naman guys para pudo guys barakuda magaganda size ng barakuda brad ah magagandang size ng barakuda ngayon pinipisik pisik na para matanggal yung barakuda magaganda ng size ng mga barakuda guys magaganda ng size ng mga barakuda magaganda size ng barakuda maaganda mga barakuda yung ganda yung size ng baracuda guys grado nasakal siya ng ano natin ng ng lucky brad lucky uh lucky lucky guys grabe yung size that's what we call food size dito pa yung isa eh sakaan yan hamihan yan di na mamuhala yan hamihan yan rk hamihan gara rk dito gara yung size gara Yon, hule. O, barra couda ule. No, 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 no. Mahihila din ang kagaya ng talakitok para mamaya puntahan natin yung nandun Brad, yung kanina, yung dati no. Malalim, yung maganda yun doon. Ayan, huli. Natanggal guys. Sayang. Tanggal siya. Ito siya para sa atin guys. Kuda yun Brad. O, ba na ano lang sa... Ano o. Yun, huli. Ay, natatanggal o. Bakit? Natatanggal. Dalawa na yun ah. Kawawapain natin guys sa barakuta. Ano mga sarapilain na talakito kung lumalaban. Yun. Mababaw yan dyan Brad sa kanto. Bakit po talaga eh. Ano ka paain yan? Ah, yung magnet. Ano mo lang? Ano yung mo baka matanggal? Ano-ano yung mo baka matanggal? Ha? Ha? Natanggal nga siya. Uuuuuh, sumad. Masok sa luub. ¡Suscríbete! Pack. Ginuwala na yung mga kuda dyan sa cooler. Muhuli na naman oh, byro kuda. No, no. Es una larga de barco ahora. Ahí está. Ahí está. Espérano. Saber. yun ah gitok siguro to gitok siguro to ay di maracuta pero grabe lakas niya kala ko gitok hindi naman iatay wuh nabigla tayo dun guys bigla niyang binangga yung lure natin naprank tayo ni tong kuda na to sorry guys reaction naprank mata ba naman tama nyo hanggang mo nga brat grabe matantama nadali siya sakit daw sabi niya sakit grabe ang dami tayong pagbigay dun sa mga tropa na ating ibang lahi sapi niya mon ¡Bara oda en la mera! ¡Bara oda! ¡Bara oda! ¡Bara! ¡Dito! cumbia sí 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 y sí Master yan, basta siboy layag-layag Nakamag-anak ni Magellan yung mga yan Ang mga kamag-anak ni Magellan yung mga yan Ang layag-layag Yamana yata nila kay Magellan yan Yung mga yung mga yung mga yung mga yung mga yan Uli Barakuda to Ay hindi, hindi itong barakuda Oh, grabe yung ilaw Langsung habis na y 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 haará voyDI poca es ordín están esta está 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 ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que estáando? No, no Book Soros Sí, pagod na siya Papagod na siya Ok, guys ¿No? Nakita nung dalawa, ong set up na Hindi pala blue pin Brad, tal nào con blue pin Kinapol na yung paya natin guys Sayang nung kay Johnny kanina Oh, o, o, grabing tama Brad 2 hok sabi niya alam kong, yung barakuda yata yung ilakas niya ba't ganun no yung 1.6 alright guys first tala kitok of 2023 guys first tala kitok ok brad, thank you thank you sabi niya machempohan na niya ayun palaki itok to oh huwag lang sasaya right here ok 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 wala ka na yung isang paing brad wala ka na yung isang paing brad ay sorry probably guys snuck eh ok 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 nakalig hindi tayo ipad ipad López ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ito patalay malaki tadali lagyin natin teri yo 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 lo que yo 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 cada vez ya y hay 4 4 y 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 talakitok, talakitok pala bam oh, 5 grams na kadali ha huy, huy, manang gamitin pagpasag bam, masira yung line no ilunok niya yung lure natin ng 5 grams hindi siya ano, talakitok, ano lang yung barakuda kasi hindi ha? oh yan ang problema ng rod pag nahuhulog yun, huli baka mali huwag ka dyan sa bato oo ang laki huwag lang maputo line ang laking kuda guys sige atay alala delikado line natin guys nakala ko ano, talakitok grabe, nagpulupulupot sa ano nya sa katawan grabe, laki kita yan grabe ganito rin kalaking huli ko nang karano malaki pa yun malaki ka dyan malaki ka dyan buti hindi na ano hindi nakamalaki mo ngayong araw na oo grabe na sabigitan siya sa lalamanan guys hmm badera halak po halak po rin talakitok kasi grabe ang hila oi guys, lak gumamaw na kuda ¡Suscríbete! 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 3 tajas No, 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 no.